A vos, yo te lleve en directo a mi corazón, pero si volviera en el tiempo, yo ni loco me meto contigo. Mamá, maldita la hora, en la que decidí darte bola, me alcanzarán siete vidas, para arrepentirme de ese día. Te juro que no sé, ya estaba pensando en mi mente, tal vez, ya estaba hibernando, si un reloj tuviera, que el tiempo regresara, te juro ese día, no me levantaba. Mamá, maldita la hora, en la que decidí darte bola, me alcanzarán siete vidas, para arrepentirme de ese día. Te llevé, te una junto a mi corazón, grave error, porque vos no sabes nada de amor. La culpa no es tuya, sé que es toda mía, porque no me aprendo, la filosofía, amor, que dice no, 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 no. Con la mano arriba, hey, con la mano arriba, con la mano arriba, hey, con la mano arriba, dale no te quieres, dale mama arriba, si tenés a alguien, hay que le diga. Mamá, maldita la hora, en la que decidí darte bola, no me alcanzarán siete vidas, para arrepentirme de ese día. Te juro que no sé, ya estaba pensando en mi mente, tal vez, ya estaba hibernando, si un reloj tuviera, que el tiempo regresara, Te jugué ese día, no me levantaba. Mamá, maldita la hora, en la que decidí darte bola, me alcanzarán siete vidas, para arrepentirme de ese día. Mamá, maldita la hora, en la que decidí darte bola, me alcanzarán siete vidas, para arrepentirme de ese día. Mamá, maldita.